Ya va a seguir contando. Silvina, adelante. Bueno, estamos junto con la doctora Marcela Lopauro, que es la designada ministra de Justicia. Ustedes saben que lo estábamos conversando, que el presidente dio un discurso muy fuerte, pero también, en la doctora Lopauro, uno se va a hacer modificaciones que parecerían ser modificaciones de fondo y con definiciones muy potentes, como separar a justicia de medios de facilitaría de inteligencia, como nunca más. Volvió a tener lecturas en este sentido. Estamos en vivo por Radio de la Red, Estación Atambiale, escuchándola, para que ustedes puedan conversar. A ver, ministra, si me escucha, ¿cómo le va? Yo, Natambiale. ¿Cómo está? Marcela Lopardo. Hola, Marcela, un gusto saludarte. Te tuteo. Perfecto, es mutuo, es mutuo. Nos tuteamos. Bueno, ¿cómo viste el discurso de Alberto? Bueno, a mí la verdad que fue un discurso muy lindo, muy en consonancia con lo que todos pensamos, con el proceso que todos creemos que hay que seguir, con una línea que bajó varios directrices en varios ámbitos, porque así como bajó en justicia, bajó en un montón de temas como la transparencia, y la verdad que en el tema de justicia, que parece como que están esperados los cambios, en definitiva, lo que el presidente y todos esperamos es que tengamos una justicia suficiente, una justicia más rápida, una justicia más independiente, y que tenemos tantos llenos de jueces que hacen bien su trabajo y son jueces probos, y por supuesto, como en todos los lugares, siempre hay algunos que no cuentan probos, o que por ahí no pueden hacer su trabajo. Bueno, pero la realidad es que lo que nosotros tenemos que trabajar es con las cosas del discurso. Y en eso también vamos a trabajar. Marcela. Y con los muros, y terminemos con los muros, terminemos con las decisiones. Está diciendo que la única forma que nosotros queremos de vivir en paz es con una justicia. Si el ciudadano vaya a la justicia, vaya al poder judicial, cuando no le pido otra opción, porque no puedo retomar sus conflictos, y entonces el ciudadano tiene que saber que si tiene razón, va a ser que la razón también va a ser igual que el tercero. O sea, esto es lo que no nos podemos ayudar. O sea, tenemos que confiar en nuestras instituciones, tenemos que confiar en el poder judicial. Ahí Alberto, en un momento Marcela dijo que se va a enviar un conjunto de leyes para reformar la justicia federal. ¿Se puede saber un poquito más de eso? Mira, lo que yo te puedo decir es que realmente se está trabajando en una reforma integral, y cuando hablo de una reforma integral, no estoy hablando de algo que deba asistir a la justicia. En realidad, nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, por cómo se va el sistema acusatorio, cómo se va administrando el sistema acusatorio. Eso significa que se enviarán proyectos también en otro sentido, mejorar el proceso de la magistratura también, se verá cómo se mejora el proceso de la magistratura. Va a ser un paquete seguramente de leyes, pero no un paquete general aquí, sino cada ley se va a evaluar para que esta ley se pueda implementar y sirva. Porque de nada se va a enviar un paquete de leyes y después no las puedo implementar porque no tengo presupuesto o no puedo. Claro. Él en un momento dice que hubo persecuciones judiciales silenciadas por ciertos sectores mediáticos. ¿Estaba refiriendo a Cristina en ese momento? Yo creo que todos sabemos a qué se refiere y me parece que hay general... O sea, todos sabemos a qué nos referimos. Yo creo que vos no te interesa saber, los medios lo saben y la gente lo sabe. Así que yo sin nombrar nada, nosotros sabemos que hay sentencias que realmente a veces no se pueden entender. Entonces, lo que él plantea es asegurar el debido proceso. Y también habló de que si hay un caso de corrupción debe ser juzgado, pero que todos quieren tener su debido proceso y nadie tiene que tener una sentencia sin un juicio correcto y un debido proceso. Nada más que eso. Marcela Lucas Morando. Hola, Feri. Buenas tardes. Hola. Sí, ¿cómo te va? Tengo que entrar y tengo que... Rápido, rápido, para entender un poco cómo pensás. Para vos, debido, es un... ¿me escuchás? Yo no hablo de la gente. No, no voy a hablar ni de debido ni de nadie. ¿Por qué me preguntás por debido? No, porque en general hay toda una corriente que piensa que es un político preso y otros que son presos políticos. Yo no voy a hablar de esto. Yo no voy a hablar de nada de sentencias, no voy a hablar de nada de esto, porque realmente no me corresponde hablar de esto. A mí me parece que hubo cuestiones arbitrarias. Sí, hubo cuestiones arbitrarias y no lo podemos negar. Yo creo que nadie lo puede negar. Ahora bien, no voy a hablar de cada expediente, porque yo cuando tengo que hablar de un expediente, yo tengo la costumbre de haber ejercido la profesión. Y cuando hablo de un expediente es porque estuve adentro del expediente y conocí al expediente. Yo no llego a esa causa, así que no, no se puede. Está muy bien, Marcela. Yo tampoco conozco su irregularidad. No me gusta hablar sin saber. Le digo la verdad y me van a conocer y van a saber qué. Simplemente quiero hablar cuando sé el tema y lo conozco. Y tampoco quiero personalizar. Está muy bien. Y te dejamos. ¿Cómo sigue ahora el día de los ministros y de Alberto? Bueno, no sé. Ahora nosotros vamos a jurar. Nos van a llamar y yo voy a jurar. Y bueno, nada. Acompañaremos al presidente. Y me haré cargo del ministerio de Cicita. Es un ministerio que tiene muchas cosas para hacer. Y tiene muchas cosas para hacer. No solo, como todo el mundo, se preocupa en el foro federal. También hay que hacer en el foro de familia. Tenemos que tener más herramientas. La gente está distinta de tener una justicia más eficiente, más eficaz. No pueden durar lo que duran los procesos. Tenemos que ir a la pluralidad en todos los temas. Tampoco se habla de la justicia civil. No se habla de la justicia familia. Es un problema. Porque cuando no se habla de la justicia familia y vos tenés, por ejemplo, una restricción para que un padre de un hijo por una denuncia de la madre, resulta que lo tenés sin ver al hijo durante seis o siete meses porque no tenés la karma de eso o el sistema para nombrar los peritos. Y tampoco está bueno esto. O sea, que hay muchos lugares donde hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros queremos ayudar y brindar las herramientas que sean necesarias para que se pueda hacer. Nada más que eso. Marcela, mucha suerte, con total honestidad y buena fe a partir de tu nuevo cargo el día de hoy. Muchas gracias. Yo siempre estaré para hablar con ustedes y explicarles lo que tenga que explicar. Me encanta. Pero de las cosas que realmente... Está muy bien. No te preocupes. Y me gusta que se genere un buen vínculo con la prensa a partir de ahora. Gracias, Marcela. Es que siempre lo va a ver. Dale. Paso con Silvina. Gracias. Bueno, ahí está. La nueva ministra de Justicia. Bien, ya metimos dos ministros. Primero Lámez, ahora Lozardo. Estamos conociendo... Bien, Silvina, ¿eh? Con todo lo que se viene. Escuchan, era muy buena nuestra data porque Martín Mena va a ser el segundo de los... Perfecto. Secretario de Justicia. Exactamente. Quería comentarte que Jorge Arguello va a ser designado en las próximas horas ministro, perdón, embajador argentino en los Estados Unidos. Vuelve, mirá. Y que Claudio Ambrosini va a ser titular del ENACOM. ¿Ambrosini, el que era de masa? Exactamente. Ah, mirá vos, le dieron el ENACOM a Ambrosini, mirá. Él ya era director del ENACOM. Ahora va a ser director. No, ya era de parte del directorio de ENACOM, se ve que lo ascendieron a titular, digamos. Va a ser presidente, presidente. El presidente de ENACOM, que es el organismo que regula los medios, la licencia. La FCA, lo que era la FCA. El viejo CONFER, Silvina. Los quedan y sacan licencias. Es importante. Bueno, estamos dando aquí algunos anticipos. La veo por aquí a Mariana Gasmarini. La veo por aquí a Gabriel Catopoy, que va a ser el ministro de Obras Pública. María Eugenia también. Está atendiendo algunas consultas. Está de buen humor los ministros. Recién Lozardo nos atendió bien. Estaba bien. Ojalá que se mantenga este trato con la prensa, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. A ver si puedo, a ver si me puedo acercar a Catopoy. A Catopoy, estoy en vivo aquí para radio. La estructura. Ministro Catopoy, Gabriel. Sí, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Felicitaciones, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Contento? Sí, muy contento, muy contento. También por el discurso, que me parece que fue muy potente, muy claro. Y bueno, y ahora a laburar, ¿no? Ahora a trabajar, que es lo que nos ha convocado Alberto. Bueno, ¿y cuáles son los primeros planes para el ministerio, a ver? Bueno, centralmente reactivar una obra pública y privada que está realmente paralizada. Porque al efecto de la situación y la crisis económica, no hay duda de que la obra en general en el país se ha ido paralizando. Y tenemos que desarrollar una agenda de inversión pública para reactivar y tener un sentido federal de esas obras. Acordando con los gobernadores, con los intendentes, viendo cuáles son las prioridades. Generando aquellas obras que se necesitan en cada localidad. Pregunta, no quiero arrancar mal con el ministro de Infraestructura. ¿Los vecinos de San Martín, no te putearon un poquito? No, no, porque hemos hecho una gestión que va más allá de mi persona. El equipo que queda va a continuar con esa agenda. Y realmente, bueno, también se sienten un poco orgullosos de que San Martín y el intendente hayan sido elegidos por el presidente para una responsabilidad como esta. Está muy bien. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, ahí estaba. Cato Povis, entonces, el ex intendente de San Martín, ahora ministro de Infraestructura. Todos, ¿eh? Están metiéndose en una máquina. Ahí, bueno, intentamos. Mientras tanto, estamos haciendo atletismo. Se viene bajando escaleras para poder acercarnos a los ministros. Porque aquí hay lugares. La jura de ministros que se va a hacer en el museo dentro de un rato. No podemos ingresar los periodistas. Entonces, por eso estamos tratando de ubicar a los ministros y poder hablar con ellos en algunos otros espacios. Y, bueno, habíamos anticipado un par de cuestiones con los cargos. Y sabes que quería volver al espacio en el que estábamos anteriormente. La veo aquí a Abielsa. María Eugenia, hablamos con ella a dos o tres semanas. La ministra de Vivienda. Pero voló. Voló. Debo decirte que voló. Esperá, porque tú debías decirte una persona con la que quería hablar. En esta palestina todos los ministros ahí van tratando de ubicar. Espectacular. Yo los tengo. Yo no los tengo. Los estoy corriendo. Está muy bien. La Viola no está, ¿no? Que tenemos ganas de conocerla a la primera. Debe estar con Alberto. No, no está por acá. Está en el área presidencial. O sea, ahí nos complica un poco, ¿no? Está el ministro de Transporte. El ministro está en vivo para el Radio La Red, por favor. El ministro de Meoni. Meoni. Sí, llega. Un saludo. Un saludo para Viales. Meoni, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto. Felicidades. ¿Contento con el nuevo cargo? Sí, por supuesto. Contento, pero asumiendo una enorme responsabilidad. Así que, en ese sentido, la alegría es mesurada, ¿no? Nunca desbordada, porque la verdad que no es el hecho de tener un cargo más, sino de asumir una responsabilidad enorme que me da el presidente Fernando y que además involucra a millones de argentinos que todos los días son usuarios de los distintos medios de transporte en la Argentina. ¿Habló con Moyano para decirle que sí sabe el transporte usted? Sí, hablé con Moyano. Igual, yo muchas veces creo que más allá de la sapiencia que se puede tener un área o no, lo que debe primar es la transparencia, la determinación, la decisión, tomar medidas de saber a quién estamos beneficiando, perjudicando cuando uno toma medidas. Yo tengo una mirada de, básicamente, beneficiar a la inmensa mayoría que son los usuarios, en el caso del transporte público de pasajeros, y en el caso de quienes son los usuarios de la carga, mejorar la competitividad económica para que nadie pierda competitividad, para que nadie pierda negocios, que puedan tener mayor rentabilidad. Una pregunta sola, muy concreta, y lo dejamos. ¿Las tarifas de colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires y de trenes van a subir? No, lo inmediato. Me parece que primero tiene que haber una decisión del ministro de Economía sobre la política, las posibilidades de política de subsidios, y en función de los costos avanzaremos. Nosotros siempre, soy de los que creen que, como lo dice Sergio Massa, permanentemente, viene este... Ahí estamos, ahí estamos, ministro. No se pueden aumentar tarifas si no aumentan los salarios de la gente, así que de la mano del aumento de los salarios podremos pensar en el aumento de tarifas. Perfecto. O sea, por los próximos meses no va a haber aumento de tarifas. En principio no, obviamente que tengo que discutirlo con el ministro de Economía. Perfecto. Discútalo bien, Miguel. Un abrazo. Bueno, Silvina, pará, pará un poco, Silvina. No, no, no hay nada de eso. Perdón, es porque... Hablando de Moyano, no hay nada de Silvina, ¿no? Con el número 2. Ah, ¿quién es el número 2? No, no, no está, no está. Perdón. Bueno, metiste Cato Podis, Meoni, Lárez, Lozardo. Ya tenemos el gabinete. Le falta Alberto hoy, como para cerrar el día, ¿no? Si lo tenés Alberto, avísá. Y lo bueno que Meoni no hizo... Y lo hace Luca, la nota. Meoni no hizo honor a su apellido. Y habló. No nos meó. Claro. Claro, muy bien. Muy bien. Bien, Silvina, ¿eh? Bueno, pero un ratito ya no más la jura de ministro, ¿eh? Dale. Vamos a ver si ahí tenemos alguna definición más que Alberto Fernández. Recuerden que cuando termine, cuando termine el recital, Lito Vitale va a tocar el hino. Y aquí sí van a volver a hablar Alberto. Tal vez Cristina. Bueno, bueno, si conoces a Cristina, también Lucas la quiere saludar. Gustavo Belli. Gustavo Belli. Hola, Gustavo. A ver, vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Me están saludando también. A ver, si podemos hablar un minutito con él. Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Felicitaciones. Dínea Brandi Marte de Radio La Red. Yo le vivo por la radio. Yo no también le... No, gracias. Gustavo. ¿Cómo vos? Ah, no. Toma. La próxima. Veníamos también. Veníamos bien. No, yo no también le lo dijo, ¿no? No, no. Ah. Se va a jurar. Ah, no, no era personal. No, por acá lo tenemos. No, porque tendría que jurarlo, ¿no? No, al contrario. Si nosotros dijimos que se enfrentó a Stibuso en su momento. Bueno, después... Gran funcionario. No, perdón, no. Pero está bien, está bien, está bien. Bueno, no podía ser el 10 de 10. Pero muy bien. Se va... Bueno, ponelo en el 9.50. Ah, 11, te pongo. 11, 11. Cuando, ojalá podamos hablar con Alberto y volvemos a hablar. Bueno, se vienen las juras, señores. Dale. Volvemos en un ratito. Silvina Brandi, Marte, desde...